Música Celos Pudo el amor Ser distinto Redes Trampa mortal En mi camino Y en un café Un café De ciudad Me contaste otra vez Tu destino Celos Celos en suelo Argentino Fiebre Y mi ilusión Que se deshizo Mientras te burlas de mí En tu canción No me puedo librar Del hechizo Nubes 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 de sal Y de hastío Dudas Pago por ver Lo que he perdido La capital Te atrapó Te embriagó En el triste ritual Del olvido Del olvido Y en un café Y en un café Un café De verdad Cayo en un último acorde Del piano De verdad Y en un café 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 Gracias.